Así luce María Fernanda Yepes 11 años después de Rosario Tijeras La famosa producción se volverá a transmitir en el canal RCN La actriz colombiana María Fernanda Yepes, quien protagonizó la telenovela de Rosario Tijeras cuando tenía 29 años, sigue siendo una de las mujeres más bellas de Colombia a sus 40 Actualmente está en la boca de todos debido a que volverá a aparecer en las pantallas de la televisión colombiana Dada la retransmisión del canal RCN de esta clásica producción que está basada en el libro del escritor Jorge Franco Y así se ve María Fernanda Yepes después de 11 años de Rosario Tijeras La telenovela se emitió originalmente el 8 de febrero de 2010 y concluyó el 28 de julio de este mismo año Cuenta la historia de una joven llamada Rosario Tijeras Interpretada por Yepes, que fue criada en la Comuna 13 de Medellín, quien termina convirtiéndose en una delincuente y asesina Desde aquel papel la actriz colombiana ha interpretado varios protagónicos Entre sus participaciones más recientes en la televisión colombiana se encuentra Soldado 1.0 Actualmente hace parte del reparto de una serie de Netflix llamada Oscuro Deseo En la serie de la gran plataforma de streaming, la antiguqueña interpreta a Brenda Castillo Trejo ¿Si la reconocieron? Otra de las razones por la que María Fernanda Yepes ha sido mencionada recientemente es debido a su compromiso matrimonial El anuncio dado el pasado 14 de febrero dejó atónitos a sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram Debido a que, al parecer, mantenía su relación amorosa en secreto De hecho, muchos creían que se encontraba soltera tras la finalización de su noviazgo de más de 4 años con el actor español José María Galeano El afortunado prometido de la colombiana quien actualmente reside en México es el músico Nico Cora Quien recientemente fue presentado de manera oficial en una de sus publicaciones de Instagram La que podemos ver a continuación Y bueno amigos, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado el video Así que, ya saben que si quieren ser saludados en la próxima, solo deben dejar su comentario positivo y yo veré a quién elegir Hemos llegado a la parte de los saludos, al igual que a la parte final del video Si este es el primer video que ves aquí en el canal, te invito a suscribirte, ya que estoy subiendo contenido constantemente Al igual que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avisen cuando suba un nuevo video Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima Adiós